Todas las cosas, Él es nuestro gran sanador, Él es nuestro pronto auxilio, gloria a Dios. Recibiremos su palabra diciendo, tan cerca de ti. Amén. No puedo tocar, Jesús está aquí, le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí. Y que sólo a Él le interesará, es más que un grito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Ven, hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Amén. 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 Gracias, te damos Padre Celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza de cada hermano y cada hermana que han venido esta tarde, seas tú bendiciéndoles, seas tú prosperándoles en la gracia y el amor que tú has tenido. Agradecido Señor, lo encomendamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer el libro de Judas. Segunda de Pedro y Primera de Pedro. Amén. Judas capítulo 1, aunque tiene un solo capítulo. Capítulo 1, versículo 5. Y 6, 5 y 6. Judas 5, 6. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 4. Capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro. Capítulo 4. Primera de Pedro. Primera de Pedro. 3, versículo 16. porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua el bautismo que corresponde ahora en esto nos salva abrimos paréntesis, no quitando la inmundicia de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Señor, te amamos, te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria Tú sabes que en mi corazón estaba la semana pasada haber entrado este mensaje pero Señor, he tenido mi batalla, Señor y ahora que me he encontrado sin nada Señor, el sentido de leer este mensaje y esperamos que sea tu gracia tu amor y misericordia para cada hermano, para cada hermana para los hermanos del sur que están conectados en esta hora quizás mis hermanos de ahí de Entre Lagos a nuestro hermano Marcelo, Señor y su esposa oramos en fe que tu gracia sea con ellos quizás nuestros hermanos de Lanco, Pukini nuestros hermanos de Victoria Padre Lascaz y Maquehue oramos para que tu gracia sea con ellos, Señor oramos también por nuestros hermanos de Corral de Piedra que están conectados, Señor por nuestra hermana Frecia Frecia Ávila que está con nuestro hermano Leiva y su esposa que fueron a verla te damos las gracias te amamos y te bendecimos, Señor y cualquier otro hermano o hermana que estuven conectados, Señor oramos en fe, Padre oramos para que tu gracia para que tu amor y misericordia sea guiando a tu pueblo guiando a tus hijos y que nosotros los que estaremos oyendo tu palabra tu levantes fe, Padre y esa fe aumente en nuestros corazones miramos a la semana pasada, Señor entre viernes y domingo como tú tenías que despertarnos, Señor ahora, Señor, viene un mensaje más profundo que ojalá nuestras conciencias despierten y podamos ver la hora que estamos viviendo y también lo que tú nos has profetizado a través de tus siervos, Señor a la vez de tu palabra que ha quedado impregnada para mostrarnos que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos le damos la gracia le damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento, mi hermano esperamos que Dios sea guiándonos y ayudándonos y sea bajando a nuestras vidas sabemos que tenemos hermanos enfermos mi hermano ya con hermano Juan Carlos el domingo me decía que ya andaba con su cabeza mala y le dio una pálice facial hizo todos los exámenes y han encontrado que tiene parte de su corazón malo o dañado esperamos que Dios sea guiándole Dios nos ayude Dios nos dé gracia aquí no se está escapando nadie Amén Amén así que todos vamos a tener que tirar mucho de Dios para decir Amén así que damos gracias porque nuestra hermana Marta Luisa lo está cuidándolo alcanzó a llamarla y está con él mi hermano así que esperamos que la gracia de Dios sea guiándole también nuestra hermana Marta Mieres estuvimos ayer con mi esposa estuvimos en la tarde viéndola visitándola conversando y mandó también muchos saludos para para todos ustedes mi hermano ha estado pasando su crisis sus movimientos pero Dios le ayudará mi hermano Amén Amén también después pasamos la casa de la hermana Gisela y ahí estuvimos otro rato más y damos gracias a Dios ahí estamos esperando nuestra hermana Lisi que ya llegaron y damos gracias al Señor que Dios está moviendo y Dios está trabajando y Dios le ayuda a ustedes a comprender y a entender mi hermano que el que comenzó la buena obra él la perfeccionará Amén Amén ¿Cuántos lo creen así mi hermano? Amén también le voy a pedir a ustedes que me ayuden a orar porque quiero enviar un hermano o la familia con su esposa a Osorno por un año así que me ayuden a orar porque al mandarlo tengo que hacer cambios aquí en la iglesia así que Dios ayúdeme a orar para que se haga el propósito Osorno ha venido creciendo ha venido prosperando tenemos hermanos en Osorno ahí hay tres familias cuatro familias más ahora una familia entre lagos y otra familia otros hermanos acá en este lugar de de Río Negro el hermano Marcelo me decía que había colocado el programa radial y y se había escuchado más o menos a 70 kilómetros en su en su ruedo y más encima el hermanito el dueño de la radio lo conectó internacionalmente y se escuchó en cuatro países extranjeros entonces entonces podemos darle gracias a Dios que la palabra está corriendo la palabra Dios nunca ha dejado de trabajar somos nosotros los que nos ponemos flojos pero Dios siempre está trabajando amén Dios siempre nos está ayudándonos ahora al leer este mensaje que el título en medio quizás puede ser duro se llama almas encarceladas hoy estando presente en el tiempo que estamos viviendo hay vidas que están encarceladas yo espero que Dios lo haya sacado usted de la cárcel como como dijo el salmista David saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre amén yo estaba predicando en el año 83 el año 82 perdón 81 82 no estoy seguro predicando ahí en granero y cuando Dios me me cambió el mensaje y entré a este tema saca mi alma de la cárcel para mí eso fue muy 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 notorio porque estaba predicando saca mi alma de la cárcel y y sentí como que una fuerza me mueve así y aquí atrás tenía como 6 8 pastores y y le dije al pastor principal que era el presidente de un pequeño concilio que se estaba formando en granero le dije deja o saca tu adulterio y me di vuelta y seguí predicando y a la semana lo pillaron que estaba en adulterio estaba con la hermana de su esposa y la iglesia se dividió usted lo que quiero hacerle es ver que Dios nunca se equivoca Dios puede utilizar cualquiera persona cuando Dios quiere hablar Dios quiere moverse Dios los hermanos pensaron en ese tiempo pero como yo lo sabía le dije yo no sabía nada pero Dios lo sabe todo y como Dios tenía que establecer a mi hermano en la palabra ahí en ese lugar de granero mi hermano fue algo sobresaliente y ojalá Dios le ayude a usted también mi hermano y piense quizá usted ha hecho algo yo no lo sé y Dios baja y se lo dice es para que usted sea libre y es para que usted reconozca que Dios sabe todo por más que nosotros queramos escondernos no nos podemos escondernos Dios lo sabe así que mi hermano debemos ser como dijo el ángel y dijo a Dios sé sincero o sea que nuestra vida sea sincera no haya egoísmo no haya algo oculto o querer aparentar algo que no somos y lo somos amén así que Dios le bendiga mi hermano bueno abran ustedes ahí el párrafo 26 página 7 Dios le ayude mi hermano porque su palabra es viva amén amén página párrafo 26 dije yo dice su siervo ahora leamos en el libro de Judas primero quiero que lo marqué aquí para leer primero en Judas luego en segunda de Pedro luego en primera de Pedro y aquí en Judas me gustaría leerlo todo pero solo para orar tiempo porque ya son las diez y media y yo voy a empezar con el versículo 5 ahora Judas era un hermano y un medio hermano de Jesucristo como todos nosotros sabemos ven él era el hijo de José y cuantos saben que José era viudo y después se se casó con María entonces más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron amén ¿quién lo sacó? Dios no lo sacó un hombre Dios lo sacó ¿quién lo sacó a usted del mundo? pues Dios que te sacó del mundo pero el mismo que te saca del mundo también te puede destruir si no obedecemos la palabra yo quiero marcar eso este énfasis en esta hora es Dios que nos sacó es Dios que nos escogió es Dios que nos trajo aquí a venir a alabarnos en el lavacro del agua de la palabra es Dios que nos ha mostrado que él nos falla es Dios que nos ha mostrado que él no miente es Dios quien le ha mostrado a usted que él no le está agregando una cosita aquí él lo dijo una vez y basta amén entonces y él mi hermano pueden pasar cinco mil seis mil años y él va a seguir confirmando que su palabra es fiel y verdadera el hombre viene otro hombre viene otro y otro a veces también nosotros el escuchar a veces también entendemos mal y le agregamos o le quitamos pero Dios no es uno que le agrega a uno que le quita dice una sola vez y basta entonces quiero decirle más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo de Egipto mire después destruyó a los que no creyeron amén primero lo salvó ¿cuánto dicen amén? lo sacó de Egipto y luego tuvo que destruirlos porque ellos no continuaron con su mensaje amén amén este Dios no es un Dios que se juega dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio los ángeles los cuales una vez estaban en el cielo y no guardaron su dignidad y en la manera que estaban allí recayeron y ahora están en prisiones eternas de oscuridad prisiones eternas de oscuridad guardados en esta condición hasta el juicio del gran día cuando ellos serán juzgados con todo el resto de los incrédulos estamos todos entendiendo bien amén ahora en segunda de pedro el capítulo 2 empezando con el versículo 4 el cual está uno de los libros antes ven porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo mire sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos no perdonó a los ángeles los puso en prisiones de oscuridad y condenó a todo el mundo por medio de la destrucción de de Noé y ahora en primera de pedro capítulo 1 primera de pedro capítulo 3 perdón principiando con el versículo 18 leamos otra vez ahora escuchen atentamente ahora porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue mire en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados amén o sea cuatro mil años de historia bajó y le fue y le predicó a los espíritus encarcelados amén él explicó a estas personas encarceladas lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas decir ocho fueron salvadas por agua bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo quien habiendo subido al cielo estará adiestro de Dios y le está sujeto y están sujetos ángeles autoridades y potestades amén amén oremos otra vez ahora Padre Celestial tal alineación de escrituras aquí tres testigos tres lugares en la escritura dando testimonio y tú has dicho en tu palabra que en la boca de dos o tres testigos conte toda palabra ahora te pido Dios que tú vengas a la gente e interprete esta palabra este mensaje en la luz que debería estar que todo hombre mujer muchacho muchacha puede entender en la capacidad que tú has ordenado que lo entiendan y ahora sabiendo que estos tres testigos dan testimonio de la verdad y pido que tú envíes el Espíritu Santo sobre nosotros ahora y miraremos a quien es nuestro Rey miraremos a él quien es nuestro Rey en medio de nosotros esta mañana el Señor Jesucristo a donde nos hemos elevado ahora por fe sentado en estos lugares celestiales en él esperamos su mensaje háblalo por medio de nosotros Señor óyelo por medio de nosotros mientras te pedimos que circuncides los labios que hablan y los oídos que oyen para que pueda ser para honra y gloria de él quien es la escritura porque lo pedimos en el nombre porque lo pedimos en su nombre amén amén 35 ahora esto almas encarceladas hoy almas que están encarceladas hoy miren el alma del hombre no es el cuerpo del hombre es el alma y el alma es algo que es la la naturaleza del espíritu y entonces cuando la naturaleza de un hombre cuando él dijo habéis muerto la escritura claramente nos dicen que habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada allí por el espíritu santo ahora no fue que el cuerpo de ustedes murió amén no fue el espíritu de ustedes que murió fue la naturaleza del espíritu de ustedes que murió ven la naturaleza lo cual es el alma la naturaleza del alma de ustedes es Dios si ustedes han nacido de nuevo por eso que en el mensaje este merece nacer otra vez el hermano Blanca dice hay gente que hasta el alma estaba podrida amén porque la naturaleza de su espíritu nunca cambia y aquí cada hermano cada hermana tiene que darse cuenta si es la naturaleza o el deseo de pecar el deseo de matar el deseo de adulterar el deseo de robar si Dios lo ha matado o no lo ha matado amén amén Dios Dios tiene que matar esa naturaleza si no la vida nunca va a cambiar se lo leo de nuevo quiero que les quede claro porque después leen el mensaje pero como mi alma ser podrida y si el alma también es la naturaleza como será esa vida de sucia que hasta el alma está podría amén Dios no ayude cuando el alma es la naturaleza del espíritu el aposento y si esa alma miente ahora también tiene que tomar en cuenta ustedes en esta tarde que los pensamientos los buenos y los malos pensamientos no salen de aquí salen del corazón amén así que cuando usted miente no salió de aquí salió de acá ¿cuántos dicen amén? no se me queden callados mi hermano porque lo que más existe en el pueblo es la mentira o cuando nos hacen una pregunta queremos escondernos detrás de algo y ahí estamos mintiendo tenemos que descubrir esa naturaleza amén vamos al 36 miren el alma del hombre no es el cuerpo del hombre es el alma ven y el alma es algo que es la naturaleza del espíritu y entonces cuando la naturaleza de un hombre cuando el dijo habéis muerto la escritura claramente nos dice que habéis muerto y vuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo y selladas allí por el espíritu santo o sea dice el profeta en otro mensaje ahí nadie puede romper ese sello porque ese sello es hasta el día de la redención entonces no puede decir alguien que fue sellado y está pecando o alguien que dice yo fui sellado y está mintiendo o alguien dice yo fui sellado y está robando Dios nunca mintió Dios nunca robó Dios nunca adulteró Dios nunca bonicó Amén despierta hermano entonces tenemos que morir a esa naturaleza y que Dios nos selle con el espíritu santo porque habiendo el sello no puede mentir Amén 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 la escritura dice habéis muerto ven y vuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo selladas allí por el espíritu santo entonces quiere decir que ni un diablo va a romper ese sello Amén 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 porque si el diablo pudiera romper ese sello sería más que Dios Amén y nunca el diablo es más que Dios Amén el diablo no es un creador Dios es creador Amén 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 por lo que estamos aquí mi hermano como decíamos el domingo lo que Dios nos sacó de haber fornicado quizás con hombres lo que Dios nos permitió haber sido afeminados Dios nos permitió a ese que fue estafador Dios tiene que sacar esa naturaleza Amén porque si no la saca no muere la palabra lo va a alcanzarlo Amén y va a llegar el momento que ya no aguanta más y va a ser lo peor que antes hacía Amén en adulterio como fue a engañar su esposa es porque él tuvo 20 años luchando contra ese demonio contra ese deseo pero nunca lo nunca lo mató nunca murió y por eso que vimos aquí un hermano que estuvo 20 años caminando mi hermano y al final una secretaria lo sacó y llegó a vivir con él pero como si el hermano se veía tan tremendo se veía tan 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 entregado es que si no muere esa naturaleza nadie puede ganar el único que va a ganar va a ser el diablo porque la persona tiene que rendirse la persona tiene que reconocer que está ese diablo ahí adentro tiene que reconocer que está atrapado tiene que reconocer que llega un momento determinado que ese diablo hace lo que quiere con el cuerpo y ese diablo no está afuera está adentro en el alma por eso que a usted no debe escandalizar que diga que ese pastor lleva 40 años y cayó en alterio resulta que 40 años él tuvo quizás un don de predicación pero su vida nunca cambió porque la ley aquí es pareja para todos dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio don a los hombres y quizás ese hombre sabía que tenía que morir pero nunca murió quizás le pedicaba al pueblo de morir pero él no moría yo quisiera mejor me voy a callar mejor porque en esto tengo tema mi hermano pero de sobra y aquí los creyentes tenemos que agarrarnos que Dios haga amén que mate esta naturaleza para que Dios los selle con su Espíritu Santo he visto jóvenes he visto medianos y he visto viejos el diablo no tiene acepción de persona puede que esa persona haya estado 50 años ahí escuchando pero el pecado lo va a alcanzar el creyente nunca se va a escandalizar porque él sabe que esa vida en ese hombre nunca murió estamos contentos estamos alegres entonces entonces necesita amar cuando tenemos que moramos mi hermano para que nazca Cristo amén muramos mi hermano para que Dios nos selle el único mi hermano que puede vencer el que está sellado en la hora que estamos viviendo el único mi hermano que puede vencer aquel que es sincero consigo mismo sincero con Cristo y sincero con los demás mi hermano no hay otra salida amén entonces que Dios mate esa naturaleza entonces cuantos tenemos dispuestos esta noche que Dios la mate y si la ha matado dale gracias a Dios mi hermano pero aquí tenemos jóvenes tenemos señoritas tenemos viejos todavía que no han cambiado y tienen que cambiar mi hermano y no el pecado lo va a hacer trizas el mismo que te está llamando el mismo te va a encarcelar entonces amén amén ahora no fue que el cuerpo de ustedes murió no fue el espíritu de ustedes que murió fue la naturaleza del espíritu de ustedes amén que murió por eso que esa persona vuelve a hacerlo está un tiempo tapa eso con la palabra se como se auto como dijo se se convence y sigue y de repente cayó después vemos hermanos que se van de aquí de la iglesia se enojan con el pastor con los diáconos y luego ya usted lo ve fumando lo ve con pantalones las mujeres y los ve ya descabellados suelto las trenzas mi hermano pero si en la iglesia se iba un hombre tan tranquilo tan decente tan extraordinario pero tuvo un problema en la iglesia y se 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 descarriló ah y después y después le echa la culpa al pastor le echa la culpa a los hermanos y no se da cuenta nunca él va a reconocer que tenía su naturaleza denso que su naturaleza nunca murió oh oh digan amén hermano el que es sucio o eso quiere decir cuando llegue el que es sucio el suciese más pero el limpio limpiese más yo tenía un hermanito de conserje en un lugar y siempre me mintió y cuando lo llamaba a conversar se enojaba y se iba ya lo dejamos y llegó el tiempo y el momento que la esposa estaba del lado de él no había visto lo que a él lo sacaba afuera y llegó el tiempo que esperé que la esposa lo viera la esposa lo vio lo llamé le dije ah usted repiente o te saco fuera la sangre la tristeza más grande que hay a veces ¿sabe cuál es? cuando un padre no ve lo que está en sus hijos y el padre defiende a los hijos y los hijos son unos canallas usted usted nunca defienda a nadie ni nunca le agarre mal a otra persona por lo que le dice de su hijo o de su hija porque Dios tiene que matar esa naturaleza esa naturaleza de lesbiana hay mujeres viejas que he tenido el placer de oírla y me han confesado cosas nunca y creyentes fieles y nunca muere esa naturaleza y usted lo ve tranquilo en la iglesia he visto abuelo viejo engañando sus nietas y no estoy hablando de afuera estoy hablando de aquí ay 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 hermano a mi no me vengan con cuentos lo he visto yo mismo aquí el pecado aquí adentro porque la naturaleza aquí no ha muerto tu crees que no ha muerto porque Dios tiene que sellarte amén 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 he descabellado lo que estoy diciéndole pero esto es más profundo lo que tú piensas amén Dios tiene que matar esa naturaleza amén amén esa naturaleza homosexual amén amén tiene que matar esa naturaleza de hombre con hombre amén amén tiene que matar esa naturaleza de adulterio amén tiene que matar esa naturaleza de mujer con mujer amén 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 tiene que matar esa naturaleza de una mujer en perra amén amén cuán viejo cuán viejo llegue a ser si no mata Dios esa naturaleza tú nunca serás lleno con el Espíritu Santo amén 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 puede ser amén amén muerto amén a qué morimos a la naturaleza amén 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 y ya Dios no sé yo ya esa persona nunca más mi hermano puede volver a hacer lo que antes hacía amén y aunque quiera hacerlo el cuerpo no puede hacerlo porque está él ahí mi hermano amén 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 ahora cuántos cuántos hermanos están cayendo en adulterio por el whatsapp ayer me decía un hermano un hermano de su iglesia un viejo de su iglesia estaba piropiándome a una joven que venía llegando de Venezuela un viejo de aquí es porque la naturaleza no ha muerto amén 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 oh Dios no ayude amén yo no sabía lo que iba a predicar hoy día mi hermano amén amén entonces cuánto deseamos más morir mi hermano amén que Dios mate más este cuerpo hasta que no quede ni un reflejo amén como yo le decía al hermano José ve estábamos en una reunión y estábamos todos ahí pendientes y una mosca empezó a molestarlo hermano José de Tobar papá que murió y de repente hermano José pa una mosca te delató tiene que ha sido muy fregar la mosca porque se pegan aquí con el amén entonces ese carácter ese carácter una mosca lo delata entonces el carácter como están ustedes dos aquí ese carácter tiene que morir que es lo que más nos queda a todos nosotros carácter un carácter vinagre un carácter duro que que no llega a dar asco ver el carácter amén amén dice no estoy enojado y está ahí arrugado entero y está ahí pálido no estoy enojado pero está enojado la naturaleza que está adentro es la que te enojó aunque tú digas no te encuentres enojado pero la naturaleza te refleja lo que está adentro amén amén la naturaleza del deseo está adentro amén por eso que un día estaba fuimos con el hermano ya me acuerdo el nombre y me lleva para hablarle del mensaje a una señora y la señora hace esto y está bueno el pastor la naturaleza de ella amén amén usted me entiende ella no aguantó y lo tiró porque es la naturaleza oh Dios tiene que matar esa naturaleza amén 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 Dios quiere que tengamos el carácter amén de Jesucristo amén no le conversó no le conversó más de la naturaleza cada cual tiene que tener su experiencia gloria vamos a leerlo de nuevo para que nos quede mi deseo que quede anclado que ya dirá usted hermano Flores que ya lo ha dicho veinte mil veces mira una vez más vale la pena yo quizá lo he dicho altas veces que me acuerdo que a un par de meses atrás estuvo tomando esos mensajes también hablaba de esto y ahora estamos aquí hablando ahora si a usted no le toca dele gracias si a usted no le llega dígale señor ayúdele hermano que está metido porque si esta tarde aquí hubiera uno Dios quiere salvar ese uno si hubiera uno a través de la internet Dios quiere salvar ese uno porque recuerden no eres tú el que lo va a salvar es Dios que lo va a salvar pero yo sé que aquí hay varios que todavía su naturaleza no ha sido cambiada eso yo lo sé personalmente amén amén no tiene ni para qué decírmelo alguno yo lo miro y sé que su naturaleza no ha cambiado amén gloria a Dios dice ahora no fue el cuerpo de ustedes que murió no fue el cuerpo de ustedes murió fue el espíritu de ustedes que murió ven fue la naturaleza del espíritu de ustedes que murió ven la naturaleza lo cual es el alma la naturaleza la naturaleza del alma de ustedes es Dios si ustedes han nacido de nuevo amén entonces cuando lean el mensaje este es menester otra vez ustedes van a saber cuando el profeta está hablando que hasta el alma está podrida está hablando de la naturaleza amén 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 si no es es del mundo todo lo que empieza tiene fin así que por lo tanto de la única manera que ustedes pueden tener vida eterna es tener una vida que nunca empezó y entonces su vida empezó cuando ustedes nacieron cuando nos encontramos con la palabra nos encontramos con el que nos predestinó nos encontramos con nuestro nombre eso yo le decía estos días a ustedes que algunos no han tenido revelación hasta el día de hoy que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida antes que este mundo fuese mundo y antes que fuese este mundo dios te redimió dios pagó un precio anticipado por ti y por mi y ahora cuando venimos aquí venimos con la naturaleza de dios adentro muy adentro y dios nos metió en este cuerpo de carne sucio inmundo cochino y luego nos hemos pervertido nos hemos ensuciado y comienza la palabra a acercarnos a llamarnos y nos damos cuenta de lo que somos cuando nacimos nos encontramos con la palabra entonces ahora hay ninguna condenación no hay para los que están en cristo jesús porque el dijo quien me puede acusar de pecado y esa condición tenemos que llegar tú y yo también quien me puede acusar de pecado es tener una vida que nunca empezó y entonces su vida empezó cuando ustedes nacieron cuando dios sopló el aliento de vida en su nariz y ustedes llegaron a ser un alma viviente y entonces cuando empezaron pero cuando ustedes esa naturaleza que estaba en ustedes por naturaleza ustedes eran del mundo alejado de dios usted de hecho era un animal entonces ahí podemos entender mejor el mensaje el número uno de conducta de doctrina que usted y yo sin el Espíritu Santo seríamos peores que un animal porque la naturaleza se ha degradado tanto que están peores que los animales amén amén uuuh esto bien profundo amén esa naturaleza que estaban ustedes por naturaleza ustedes eran del mundo alejado de dios ustedes de hecho eran un animal ¿cómo se entiende que un padre viole a una niña de cuatro meses y lo tuvieron que llevar a la posta mi hermano con la niña ¿cómo se le fue ese es peor que un animal y eso sucedió aquí en Chile como un padre va a estar violando a su propio hijo y eso sucedió aquí en Chile amén entonces dios no ayude ¿cómo un padre va a estar violando sus nietas o sus nietos pero cuando está la naturaleza adentro no mira rango mira saciar su naturaleza pero que dios tiene que cambiar oh dios dame conciencia esta noche que dios dé me dé sabiduría que dios me dé entendimiento en la mera hora que estamos viviendo en la hora más sucia que hay esta esta en la hora más sucia que hay eso es exactamente correcto cualquiera sabe que somos mamíferos ¿cuántos saben eso? nosotros nosotros somos mamíferos somos animales de sangre caliente pero eso es lo que somos por nuestra creación terrestre pero ven ustedes lo que nos hace diferente a otros mamíferos es que que dios puso un alma en nosotros amén ven ahora los otros mamíferos no tienen que usar ropa ningún otro animal tiene que usar ropa para ocultar su vergüenza excepto nosotros nosotros somos los únicos que lo hacemos porque tenemos un alma pero ven dios en el principio sabía como sería un hombre y el creó la tierra y trajo toda clase de animales desde la especie más baja a la más elevada y el animal más elevado que salió fue el hombre y entonces primero el hombre fue hecho él era un hombre espíritu a la imagen de dios lo cual dios es espíritu san juan 4 ahora él es un espíritu y los que le adoran a él le adoran en espíritu y en verdad y la y tu palabra es la verdad ahora nosotros le adoramos a él en espíritu y en verdad el espíritu ha sido cambiado y la verdad es la palabra entonces en usted hay sinceridad mi hermano gloria a dios entonces no había hombre para labrar la tierra y entonces dios formó al hombre del polvo de la tierra luego él tomó de su de su costado un producto secundario una costilla y de uso separó a este hombre lo cual tenía una naturaleza doble lo cual era ambos femenino y masculino y él tomó lo femenino porque era amor y lo colocó dentro de una persona llamada Eva que Adán que Adán llamó Eva la cual era su esposa eso es en donde su amor natural el amor filio lo apegó a su esposa de esa manera el hombre debiera ser hoy y él y ella para su esposo el hombre lo masculino la mujer lo femenino y entonces ven después que él había hecho al hombre a su propia imagen los creó varón y hembra no había hombre para labrar la tierra y él lo puso en el polvo de la tierra por tanto llegó a ser él era un hombre este hombre humano era mamífero ven él era un animal pero él puso ese espíritu de Dios en una vida dentro de él y lo hizo sobre la base que él pudiera hacer una elección y entonces cuando este hombre ahora nosotros creemos que somos algo importante solo recuerden que somos un terrón de tierra eso es todo y debido a que al polvo eres y al polvo volverás así que cuando ustedes ven a un hombre caminando por la calle que se cree algo importante ustedes saben y tienen una poca educación y cosas recuerden él es un terrón de polvo de Indiana eso es todo y una mujer que está toda vestida con pantaloncitos cortos y fumando cigarrillos y comportándose así por la calle contoneándose como que ella es dueña de toda la región ella es un terrón de polvo de Indiana y de esa manera se volverá así que ustedes no son muchos para empezar ven así que eso es correcto eso es lo que ustedes son pero esa alma que está allí adentro ven esa alma es en lo que Dios está obrando ven si él solo puede hacer que esa naturaleza ese espíritu esté de acuerdo con él entonces esa naturaleza muere amén en otro mensaje hermano Brangham dice no importa que usted esté fumando que haga esto pero ame a Dios y entre más ame a Dios va luego a dejar todo eso amén gloria a Dios ese si él solo puede hacer que esa naturaleza ese espíritu esté de acuerdo con él entonces esa naturaleza muere la naturaleza y el amor del mundo mueren y las cosas del mundo están muertas amén como lo puedo por ahí yo que el mundo está muerto en mí yo escucho hoy día una cueca escucho un acordeón y ya no es lo mismo que era ya allá me tenía atrapado a mí la cueca me tenía atrapado la música y no hallaba la hora que la abuelita durmiera para salir por la puerta de atrás y irme a bailar hoy día si hiciera lo mismo la naturaleza estaría viva por eso que hay muchos que vuelven a lo mismo que antes Dios tiene que sacar eso no vamos a ir a la vamos a ir a la fonda y aquí va a ir a la fonda un cristiano dígame aquí va a ir a la fonda un cristiano dígame si él no es de ese mundo si Dios cambió esa naturaleza aquí va a ir a la fonda oh no digo más porque van a salir plumas amén estamos en pleno 18 ya amén ven porque si aman el mundo o las cosas del mundo el amor de Dios no está en ustedes amén ven y un hombre debe nacer de nuevo así que esta naturaleza tiene que morir amén 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 entonces con mi esposa tiene que morir esa naturaleza del rock and roll entonces cuando ya escuchamos rock and roll hoy día y las piernas se van ay 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 algo no está todavía muerto no te fijas que las personas cuando lo ha muerto empieza es porque los tendones los nervios llevan los reflejos tiene que morir amén amén nosotros estamos muertos en Cristo amén amén y un hombre debe nacer de nuevo así que esta naturaleza tiene que morir ¿cuántos lo creen así? y la naturaleza de Dios viene y vive dentro de ustedes entonces como una la la naturaleza de Dios Dios pleno viviendo dentro de ustedes y usted va a estar ahí también metido no cuadra no como en la naturaleza de Dios adentro y usted con traje de baño y metido en medio de todas las muavitas oh usted es contento si usted es contento porque está alimentando el ego está alimentando tu naturaleza pero no la naturaleza de Dios dígame hermano Jonathan perdona que le tome como ejemplo aquí me acordé de algo ¿qué ejemplo puede dar un creyente mi hermano con naturaleza de cristiano lleno del Espíritu Santo andar vendiendo ahí en la playa cuando andan todas desnudas y aunque usted no quiera mirar lo está viendo y quizás de repente le viene el deseo ¿por qué está metido ahí? ah no una vez me dijo si no pasa nada y lo fui a ver lo está en la roca de San Domingo en medio de todas y dije yo y era portero lo sacamos de portero ¿cómo un creyente va a estar metido ahí con el mundo? contrario a la palabra a mí no me cabe en la cabeza mi hermano la única que me cabe en la cabeza es que ese creyente nunca ha muerto su naturaleza entonces que Dios mate esa naturaleza es importante que Dios mate es importante que muera esa naturaleza ¿cómo un creyente va a estar viendo pornografía? ¿y cómo va a estar deleitando su cuerpo alimentando con la inmundicia? ay no me dijo un hermanito una vez le regalé literatura me dijo llévese estos tres para su casa el regalo y yo pongo uno pornografía pongo otro pornografía los tres pornografía vienen los que me pero para él era algo tremendo pero para mí era el infierno ¿y qué va a hacer tú? ¿cómo va a estar metido ahí? si va a estar el celular a ese te meten y ay 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 oh que Dios nos ayude amén ¿cómo va a estar ensuciando tu alma? si Dios te sacó de allá mi hermano no es para volver de nuevo allá es para irnos a la eternidad mi hermano amén hoy estoy contento esta tarde amén voy a terminar y vamos a seguir el domingo y un hombre debe nacer de nuevo así que esta naturaleza tiene que morir amén y la naturaleza del Dios de Dios viene y vive dentro de ustedes amén por eso es que es importantísimo por eso es que muchas vidas muchos creyentes hasta el día de hoy quizás no han logrado ver que es nacer de nuevo amén 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 y Dios es lo único que existe que nunca participó y nunca puede tener un fin amén amén eterno y lo has unido porque Dios se reflejó al mismo en eso él llegó a ser un hombre cuando llegó a ser Jesucristo amén y él era Dios ven Dios estaba en Cristo es decir ven vivió en él reconciliando consigo al mundo y por medio de este hombre perfecto cada uno de nosotros imperfectos que creemos en Dios y hemos aceptado eso llegamos a ser la perfección de él amén ¿está contento? le da la gracia vamos a llegar a ser perfectos porque siendo imperfectos hemos recibido al perfecto no es el que quiere ni el que corre sino el que Dios tiene misericordia los ponemos de pie amén dele gracias adórele riegue riegue lo que Dios le ha dado esta mañana esta noche no sea flojo riegue saque toda piedra que está estorbando para que el agua del Dios viviente corra corra como río de agua viva y riegue su naturaleza que la palabra riegue su vida aleluya amén gloria al Señor amén riegue 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 mi hermano amén el agua de vida que corra el que cree en mí como dice la escritura río de agua viva correrán lo limpiarán llevarán toda la suciedad mi hermano aleluya oh amén amén lo sacarán lo ayudarán lo limpiarán lo llevarán al mar del olvido y ya no habrá el deseo de antes porque tú lo sacaste padre oh porque yo me rendí y tú venciste padre oh te doy las gracias te doy la gloria te doy la honra te doy la alabanza oh cada hermano cada hermana dele gracia dele la honra dele la gloria oh aleluya amén 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 oh estamos aquí mi hermano mi hermana para limpiarnos estamos aquí para santificarnos estamos aquí para que Dios nos llene más y más y más con su Espíritu Santo hasta reflejar su propia vida hasta reflejar su naturaleza aleluya te amamos te bendecimos oh te damos las gracias amén queremos reflejar tu naturaleza queremos reflejar tu hermosura queremos reflejar que tú eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos queremos demostrar queremos reflejar que tú eres perfecto Padre que criaturas imperfectas están siendo perfectos con tu Espíritu Santo oh gracias gracias Padre alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre oh te amamos te bendecimos alábele mi hermano aleluya amén los hermanos que me están escuchando a través de la red alábele límpiame Padre que muera toda naturaleza que me ha dominado que sea contaminado oh amen gracias Padre alabado sea tu nombre aleluya aleluya gracias aleluya 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 tú has tenido mucha mucha misericordia con nosotros aleluya yo te doy las gracias Padre tú has tenido mucha misericordia tu misericordia son nuevas cada mañana tu misericordia triunfó sobre el juicio si un alma aquí esta tarde estuviera en juicio tu misericordia pueda triunfar Padre sácalo de ahí Padre antes que sea demasiado tarde aleluya permita que mi hermano mi hermana se rindan hasta que muera esa naturaleza hasta que muera ese deseo aleluya 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 gracias 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 aleluya 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 tu palabra en vida el Señor Amén, 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 gracias Aleluya, 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 Hijo de David, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Que alabas a tu Padre por tu palabra, Señor! ¡Por tu palabra que pida, Señor! ¡Aleluya! ¡Que alabas a tu Padre por tu palabra, Señor! ¡Cantemos, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Su rojo es muy mortal Y las cosas malas De ti se farán Y todas tus penas cesarán 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 Él abrió camino donde no había camino Y todas tus penas cesarán Y las cosas malas De ti se farán Y todas tus penas cesarán 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 Llena, llena cada vaso, Padre Oh, cada corazón Cómo me va a jeter Altyazée Amén. 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 Los vamos cantando, mis hermanos. Saluda a su hermano, a su hermana Amén 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 Amén. Por su amor, su inmenso amor, gloria, aleluya, siempre lo haré, por su exenso amor. Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su inmenso amor, gloria, aleluya, siempre a Él. Por su exenso amor, gloria, aleluya, siempre lo haré. Por su exenso amor, gloria, aleluya, siempre a Él, por su exenso amor. Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su inmenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, por su exenso amor. Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su inmenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, por su exenso amor. Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su inmenso amor. Por su amor, gloria, aleluya, siempre a Él, por su amor, su inmenso amor. Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su inmenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, por su exenso amor. Amén. 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 Amén.